No me dejas de ni hablar Y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí ¿Qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas De esas no alguien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que parecen malas Y las cosas malas que parecen buenas Y las cosas malas que parecen buenas De esas no alguien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Cosas buenas que parecen malas Cosas buenas que parecen malas Cosas buenas que parecen malas